Un aparatoso accidente sobre la carretera Ameca-Guadalajara dejó saldo de un hombre sin vida y 17 personas más con lesiones, entre ellas niños, estudiantes y adultos. El incidente ocurrió a la altura del balneario conocido como Chorro de Tala, donde se impactaron un camión de pasajeros que hacía su recorrido de Tala hacia el fraccionamiento Ruiseñores, y una camioneta Jeep que pretendía incorporarse al carril contrario. Tras el impacto, el vehículo familiar fue arrastrado por más de 30 metros, quedando detenido sobre el carril de alta velocidad. La persona fallecida fue el copiloto de la camioneta, quedando lesionado grave el conductor, para el que se realizaron maniobras de rescate para extraerlo del vehículo. De los 16 lesionados del camión, 7 se reportaron con heridas que meritaron trasladarlos a hospitales de Tala y Teuchitlán. Se reportó que el operador del camión de pasajeros se dio a la fuga. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez. Nosotros somos... ¡La Verona! La invitación para toda nuestra gente, porque este próximo 5 de julio nos vamos a presentar de nueva cuenta en el Auditorio Telmex de Guadalacara, Jalisco, con todos nuestros éxitos y muchas sorpresas. ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!